Llorar como llorar Llorar como llorar Tú estás marchando y abrigando mi vida Yo ya no quiero que tú seas mi vida Porque lloré, sufrí por ti Lloré por ti Llorar como llorar Llorar como llorar Tú estás marchando y abrigando mi vida Yo ya no quiero que tú seas mi vida Porque lloré, sufrí por ti Llorar como llorar Llorar como llorar